¿Qué tal amigos del Black Room? Pues el día de hoy vamos a hacerle mantenimiento a esta pedalera de mi amigo Ucibe que está aquí atrás, esta Line 6 Pod HD 500X, hay algunos pulsadores, algunos switch que a la hora de poderlos pisar activar, ya no hacen su función, eso es porque pues claro en nuestros zapatos tenemos bastante tierra bastante polvo y a veces todo eso le entra el switch y hace que ya la señal pues ya sea imposible de mandar así que quédate en el canal para que veas como se limpian, como puedes renovar estos pulsadores y sirvan a la perfección otra vez pues ahorita mira aquí tenemos la pedalera, te voy a explicar lo que vamos a estar ocupando, pero sobre todo es este lo que vamos a ocupar el famoso Silly Jet, un lubricante limpiador totalmente dieléctrico para poder aplicar en los switches y este pues otra vez regresan a la vida este era mi antiguito, ya no tengo, ahorita el que pude encontrar fue este, pero es la misma, el mismo producto más o menos la misma aplicación y finalidad entonces vamos a tener eso vamos a ocupar aire comprimido dieléctrico y este lubricante que te había platicado igual que es de uso electrónico o eléctrico para nuestros switches brochita para limpiar todo el polvo herramienta que viene siendo pues desarmadores, cosas que se nos vayan presentando en el camino y una toalla porque lo vamos a para que los botones y eso pues igual a la hora de voltearlo pues no se lastimen los pods entonces ahorita vamos a ir checando como va haciendo el procedimiento pues aquí está la pedalera ya encendida nos damos cuenta que sí en efecto este interruptor pues no no jala este sí este este si te das cuenta sí jala pero tiene como que un falso este sí este igual le está costando trabajo o hay que apachurrarlo más fuerte igual tarda en responder igual este pues con los que generalmente más se ocupan son para cambiar de bancos pues en esta pedalera serían estos para navegar entre los presets también cuesta un poquito de trabajo y el tap tempo también igual anda dando un poquito de lata pues vamos a checar vamos a desarmar la pedalera y vamos a estar checando qué procedimiento se hace a continuación pues ya tenemos la pedalera sobre la mesa puse una toalla pues como te platicaba yo para que no se lastime vamos a proceder a quitar todos los tornillos y a quitar esta tapa para poder accesar a toda la circuitería y a la tarjeta que es lo que la tarjeta verde del circuito que es la que nos importa y a donde están montados todos los botones en este caso todos los activadores que es a los que vamos a limpiar hoy aquí tenemos toda la circuitería de nuestra pedalera pero la que nos precisa más son estas dos tiras donde se encuentran los activadores que es pues las que vamos a darle su mantenimiento aparte ya que está abierta igual la pedalera pues también vamos a darle una manita de gato a esta circuitería pero vamos a centrarnos más en estos botones ahorita vamos a proceder igual a quitar todos estos tornillos primero los tornillos que están sujetando la placa a la hechasis de la pedalera de metal para poder tenerlo libre y checando cada botoncito por separado pues ya que quitamos toda la tornillería siempre recuerda irlos poniendo aparte para que no se te revuelvan aquí tengo los tornillos que estaban afuera adentro pues ya tenemos libre esta plaquita la puedes desconectar pero este si no hace falta o si no te limita el trabajo yo te diría que no la desconectaras como podemos ver si están un poco sucios ahorita voy a hacer un acercamiento a cada uno y de hecho aquí se ve es normal es el polvo que entra es muy finito el polvito que se llega a colar y ahorita es lo que vamos a estar limpiando sobre cada cada botón porque algunos ya no hacen la función que tendrían que hacer algunas personas cuando son pulsadores o botones de este tipo lo que hacen nada más es echarle grafito de lápiz pero viene siendo lo mismo referente en cuanto al polvo porque después se contamina con el mismo polvo que ya dentro está pues otra vez se vuelven a descomponer y ahorita lo que vamos a hacer va a ser quitar ese polvo que está en la parte de adentro y reemplazar ese polvo con un lubricante que es dieléctrico para que ya puedan funcionar la primera pulsación luego luego pues haga su trabajo que es prender y apagar pues vamos a ir checando y ahorita voy a acercar un poquito la toma para que la veas viendo más a detalle pues como les enseñaba yo hace ratito ya saqué el celular del pedestal y chequen pues ese esto como negro pues es el polvo y ahorita lo que vamos a ir quitando todo eso demasiado polvo y les voy mostrando como va quedando y le voy a hacer y le voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Queda escurriendo. Queda un poquito de más. Es completamente normal. Para poderlo ir teniendo más limpieza. En tu trabajo. Ahí se ve. Y ya está. Igual vamos a aplicar. Y ya está el mismo procedimiento. Y ya está. 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 Todos los switches tienen su lubricante, están totalmente limpios y vamos a proceder así abierta la pedalera a darle energía. Ten mucho cuidado porque puede haber un cortocircuito si es que se llegan a cruzar algunos cablecitos y eso o si tocas la tarjeta por la estática que puedas tener en tus manos. Entonces ten mucho cuidado nada más vamos a limitarnos a conectar el eliminador y a presionar los interruptores para ver que realmente estén funcionando porque de lo contrario si tú armas la pedalera y una vez que la armaste la empiezas a checar a veces si hay que darle un poquito o más de detalle a alguno u otro y tendrías que volver a abrir todo. Entonces lo recomendable es ahorita hacer abierta con mucha precaución, con mucho cuidado, darle energía eléctrica e ir probando cada uno individualmente poco a poquito. Ten mucho cuidado de no tocar la placa y de hacerlo con suma precaución. Pues muy bien amigos vamos a inyectarle la energía como te decía yo hace ratito con mucha mucha precaución, mucho cuidado y vamos a comprobar que todos los botones, los switches se hayan configurado, se hayan limpiado y lubricado de la mejor manera. posible. Vamos a empezar por los cuatro de abajo recordemos que es para seleccionar el banco al primer toque luego nos manda ahí el segundo el tercero el cuarto al primer toque luego luego y estos de acá arriba si si son este están configurados como este como switches como botones para prender y apagar tu efecto vemos que prende y apaga igual este prende y apaga prende y apaga listo pues ya quedó ahora sí que ya nos cercioramos de que realmente todos nuestros switches pues tengan la funcionalidad que deberían de tener ahora sí procedemos a poner nuevamente todos los tornillos como estaban fijadas las placas no anden todas moviéndose y posteriormente pues toda la tapa de encima pues vamos a cerrar apagar la pedalera y a cerrar nuestro procesador de efectos. Una vez que la vayas a armar chécate que todos los resortes todos los componentes estén correctamente posicionados porque esta pedalera en la parte de acá adentro trae unos switches unos seguros y un resortito entonces si eso hace ratito limpiándolo pues salió volando y tuvimos que buscarlo y nos tardamos más de lo debido entonces chécate que todos los botones todos los pulsadores tengan esos mecanismos esos resortes lo que vayan a tener este dentro de tus pedalera de tu procesador de efectos porque si llegara a faltar una piececita a la hora de que tú lo estés pulsando pues el resorte no va a ser la misma pulsación y pues puede que no se active tu switch o viceversa si se le cayó el resortito a la hora de pulsarlo pues nada más vas a estar moviendo la pieza y no va a estar pulsando pues el botón que ya le dimos un mantenimiento entonces chécate chécate que todos 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 estén este bien colocados y bien posicionados igual varían mucho las marcas line 6 voz este la marca que tú me dijeras de multifactos también tienen sus componentes por dentro un poquito diferentes pero es lo mismo hablando ya a grandes rasgos es el mismo tipo de pulsador de botón entonces vamos a proceder a armarlo ahora sí y pues ya tenemos nuestra pedalera armada y en efecto ya vemos que todos los botones sirven al primer contacto nuestro switch switch a la perfección el looper un poquito de trabajo pero igual nos manda luego la configuración ahorita lo que vamos a hacer va a ser igual una pequeña limpieza externa y listo listo amigos esto fue todo en el vídeo ya saben denle like suscríbanse al canal cualquier duda cualquier comentario pónganlo aquí abajito en la bandeja de los comentarios e los componentes los detalles los voy a estar dejando a detalle en la aquí abajo en la descripción del vídeo ya saben cualquier cosa estamos en contacto y esto fue el black room ya